En cambio de decir Él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí Que no me hago daño Baby, cuando te vi Con tu falda, no exagero, me quería morir Yo sé que Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Es mi vida y ahora ya es el donde tú la ves Yo ya sé que contigo Estamos hot con tu amigo A lo agresivo, a lo agresivo Eso parece que lo encuentras atractivo A lo agresivo, a lo agresivo Eres premio